La primera actividad, buenos días, en principio, a toda la población potosina ha sido un éxito total porque ustedes pueden ver la fila que existe para hacerse tomar una prueba PCR y somos el único departamento a nivel de Bolivia que está ofreciendo una prueba que cuesta entre 800 a 1000 bolivianos de manera gratuita a nuestra población. Y lo que nos llama la atención justamente en las filas es que no solamente es personas que no tienen seguridad, se están haciendo sacar estas pruebas PCR, también los de corto plazo, las cajas por ejemplo, están asistiendo y nosotros no estamos viendo colores, queremos frenar esta ola y la única forma es a través de la detección temprana para poder cortar la cadena de contacto, hacer el tratamiento de los pacientes y darles mejor expectativa de vida. En la segunda manera de contener es a través de la inmunización, como ustedes pueden ver se ha desplazado un equipo humano que me acompaña justamente acá, nosotros como seres propios, somos los estrategas para hacer este tipo de trabajo pero quien cooperativiza justamente es el personal y quiero agradecer de una manera tanto a la Facultad de Medicina como a la Facultad de Intermería, a los centros de salud que se han empoderado de este trabajo, creo que este trabajo es importante porque no solamente lo estamos haciendo acá en la capital potosina, ahí lo hemos estado en Tupisa justamente, vamos a estar en Colquichaca también la próxima semana y de qué manera que podamos llegar también a todos los municipios como corresponde. Esperamos que la gente vaya llegando, hoy día se está vacunando todo el magisterio, la parte docente y administrativa y esperamos que este trabajo también sea recibido y la única forma de poder mantener en este momento, de poder volver a la normalidad es a través de la vacuna, entonces me acompaña el personal que por favor yo quisiera que ellos testifiquen con cuántas privadas han venido, con nuestro trabajo, con nuestro grupo de espacios.